¡Riau, riau! No, 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 saltan y bailan, riau, riau, con un barco y el ponente, las fiestas de San Fermín, riau, cobran sus casas y coaciente. ¡Riau, riau, 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 cobran sus casas y coaciente! ¡Suspen las gotas navarras, riau, riau, con sus canciones valientes! Los majestuosos y bandes Vengan sus danzas de reyes A los acordes de bandas Con otras resplandecientes En los balcones relucen Las más hermosas mujeres Como Ramón y Borosón De rosas y de cabeles Campeona entera despierta A sus vietas más alegres San Fermín es de su trono Bendice a los bambioleses Bambioles que a despierta A sus vietas más alegres San Fermín es de su trono Bendice a los bambioleses Chau chau